No te amaré por siempre, nena te daré mi amor por siempre Y no cambiaré aunque sé que tú no estás segura de este amor Y no hay amor por siempre y nada podrá hacer que te olvide Y no me olvidarás si te vas y me harás sufrir por siempre Podrás tener el mundo a tus pies y pensarás que todo está bien Pero el amor que yo te doy nunca nadie te hará sentirme nada mi amor De mi amor por siempre, que él solo es para ti Mi amor es tú, nena te amaré por siempre Podrás tener el mundo a tus pies y pensarás que todo está bien Pero el amor que yo te doy nunca nadie te hará sentirme nada mi amor De mi amor por siempre, que él solo es para ti Mi amor es tú, nena te amaré por siempre Oh, por siempre Oh, por siempre Oh, por siempre